Bueno, aquí hay tiro libre que va a tomar Enzo Roldán, que saca 8 en el equipo santafesino. Va a venir el remate, 24 minutos, 0 a 0 el match, segundo tiempo allí en Santa Fe. Vino el remate en centro de Roldán, al primer poste de saltar varios cabezazos, ¡Polenta! ¡Gol! ¡Gol de Brites! ¡Gol de Brites para Unión de Santa Fe! Acaba de anotar Brites, le apertó el score. Vino el centro de Roldán, cabezazo de Brites, ganaba en las alturas Unión. El cabezazo de Brites vence a Sergio Royer y decreta Unión de Santa Fe a los 25 minutos de juego del segundo tiempo. La apertura del score, Unión de Santa Fe, 1, Nacional 0. El marcador Emanuel Brites, autor del tanto. Mal momento para recibir un gol, otra vez en la azotea, a donde había perdido toda la noche Nacional. Una ejecución perfecta, cabeció absolutamente solo, batió a Roget y ahora se complicó el partido. Justo en este momento aparece para ganar solo en el área, que ya estaba perdiendo por arriba Nacional, pierde 1 a 0. Que es man, es que es man. No tiene el gol. Castillo. 1.061 minutos en total. 1.061 minutos con el arco en 0 de Sergio Royer. Es realmente llamativo. Aquí la pelota se la está quedando el conjunto tricolor. Avanza Diego Zavala, se va de 1, de 2, soltó muy bien, dio para Ramírez, se entró con el tormento, Ramírez. ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, el Colo Ramírez. Una jugada rapidísima, sacaron el balón, fue para Otormir, entró al área a velocidad. Y de la punta hacia el medio, suelta para el Colo Ramírez, que empuja y decreta al tanto el empate Nacional. ¡Gran jugada! Zavala soltó, dio para la posición de Otormir, está al medio y Ramírez entró para meter el tanto al empate. Nacional 1, Unión de Santa Fe 1, el Colo. Juan Ignacio Ramírez, a los 33 minutos, pone el empate tricolor 1 a 1 el match. Apareció el gol esperado de Ramírez, atacó la pelota como los 9, como lo tienen que hacer, estaba en la cancha hacía rato, necesitaba la oportunidad hacía rato. Ahora sí, el Colo Ramírez en su plenitud, pone el empate y liquida la serie. Cambios que cambian, allí Otormir, buen trabajo de Zavala Otormir, y el Colo marca un gol que vale la clasificación. Es que es man, es que es man. Nardoni Gallegos, correcto, aquí la pelota se la está quedando, Unión de Santa Fe tras el quite tricolor por Cándido. Enviaba el balón del sector defensivo, Polenta aparece Corbalán, busca el toque corto hacia atrás nuevamente para Polenta, Polenta hacia el centro, ubicó el toque corto para Portillo, Portillo para Calderón, lo marca a distancia el Colo Ramírez. Continúa con la pelota, Calderón dio para Portillo, usted para Polenta, prepara un centro, viene un centro más bien bajo, y un obsequio finalmente para la posición del Torito Rodríguez. El Torito para el Colo Ramírez, la pide otra vez Carballo, fue el toque por la punta izquierda, corre desesperadamente, Camilo Cándido llegó, alcanzó la pelota, lo va a marcar Brintes, logró escapar Cándido con toque corto para Lozano, dio para Cándido, ahora para el Torito otra vez para Lozano. Lo anticipa Calderón, rescató Unión de Santa Fe, el pase para Portillo, abierto para la posición de Peralta, Peralta tiene por la punta allí la marcación del jugador Leo Coilo. Continúa Peralta, se frenó, toca el círculo central del campo para Portillo, solo la pide por derecha Brintes, solo también Calderón, fue para Calderón, le marca el pase Machuca, le marca el pase Brintes, fue para Machuca, tiró un pase, rebotó, la saca nuevamente Nacional por el Torito Rodríguez, dio para el Colo Ramírez, vuelve a tomarla Leandro Otormín, se frenó Leandro Otormín entre dos hombres, suelta para Carballo, levantó bonito pase, y solo Nacional puede venir al ataque Nacional, viene el Puma Rodríguez, entró en el área, tiro bajo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Otra vez el Puma José Luis Rodríguez, tirándose el ataque, puso pausa a Tormín, la encontró en el círculo central del campo Carballo, lo dejó de macho el futbolista Puma Rodríguez, recorrió 20, 25 metros y tira abajo, y la pelota como el jabón en la ducha, se le va por sobre las manos al golkeeper Mele, decretando Nacional por el Puma, José Luis Rodríguez, el 2 a 1 a favor, Nacional 2, Unión de Santa Fe 1, y ahora sí, Liki Liki la serie, Nacional a cuartos de final de la Copa Sudamericana, con este gol del Puma, Nacional 2, Unión de Santa Fe 1 en Argentina. El desbalance defensivo del equipo a Don Locatario, hizo que Nacional encontrara los espacios para liquidarlo. Gran recorte de Carballo, un pase sensacional habilitado del Puma, que pateó a ras del piso, y el arquero Mele vio como se le escapaba la pelota por debajo del brazo, Nacional lo liquida de contragolpe. Volvió a rugir el Puma para marcar el segundo, tanto como lo hizo en el partido de ida, marca el 2 a 1 para el tricolor. ¡Qué es, manes, qué es, man! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video